Momento también de hacer un doble clic en las redes sociales aquí en el Meganoticias Mundo y vamos a ir a una que nos lleva hasta El Salvador, porque la Fiscalía de ese país solicitó a varios tribunales que se juzguen en varios grupos a 1.739 presuntos pandilleros que corresponden a la mala salvatrucha a quienes se les imputan, entre otros delitos, agrupaciones ilícitas. Pasemos a revisar lo que dijo la Fiscalía General a través de la red social X. Es un hilo larguísimo, porque van explicando ahí todo el proceso que se va a llevar a cabo a través de la justicia salvadoreña. Hoy, bajo el compromiso continuo de combatir a las pandillas, la Fiscalía General de la República de El Salvador presentó en diferentes tribunales a nivel nacional, que depende ahí también de la cárcel en el que se encuentran estos pandilleros, varias solicitudes para agrupar en un solo proceso a 1.739 pandilleros de la mala salvatrucha. Este esfuerzo es la segunda fase de solicitudes de agrupamiento, las cuales se seguirán presentando en las próximas semanas. Acá ya comienza la explicación que les mencionaba, que van a poder realizarlo desde los distintos juzgados que hay en El Salvador respecto a los grupos salvadoreños que estén en las diversas cárceles. Por ejemplo, en la zona oriental va a tener a 287 pandilleros y así sucesivamente en San Miguel 85, en Eusoletán 197, en el Morazán 5 pandilleros, algo que ha sido bastante cuestionado por parte de los organismos de derechos humanos internacionales, sobre todo porque no se les garantizaría el debido proceso que tienen que tener todas estas personas. Todo esto porque recordemos que el año pasado, en julio, el Congreso, a pedido del presidente Nayib Bukele, aprobó esta reforma que les permite realizar los procesos penales masivos a los pandilleros sin que sea necesaria esta individualización de responsabilidades de los acusados. Es decir, a todos se les va a acusar de lo mismo, pese a que algunos quizás no lo cometieron o sí, ahí tiene que llevarlo a cabo la justicia. De acuerdo con la fiscalía, estos pandilleros que fueron capturados bajo este régimen de excepción, con el cual el gobierno de Nayib Bukele mantiene ya desde marzo de 2022, parte de esta ofensiva en contra de estas agrupaciones que han delinquido ahí en este país. Una situación que, como les decía, ha sido bastante criticada, pero que para muchos ya tuvo respuesta por parte del presidente salvadoreño a través de su cuenta de X también, pero lo habría hecho de una manera poco común, no lo habría hecho de una forma directa. Pasemos a revisar el por qué les cuento esto, porque él lo hizo para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, que cumplió 200 años y puso y está a punto de lograr su victoria más grande. También lo escribe en inglés como lo ha hecho comúnmente ahí Nayib Bukele. Esa parte, está a punto de lograr su victoria más grande, es la que ha llamado la atención y es una manera que han dicho ha tenido Nayib Bukele de felicitar toda la labor que ha tenido en contra de las pandillas, que recordemos ya han arrestado a 79.800 presuntos miembros de estos grupos, pero que también genera ahí cuestionamientos respecto a la cifra, porque más de 7.000 tuvieron que ser liberados según el gobierno porque no pertenecían a ninguna de estas pandillas. Y uno de los que ha estado a cargo de la labor de seguridad en el país centroamericano ha sido precisamente el ejército y de esta manera Nayib Bukele busca darle ahí una manera de honorificar ahí toda la labor que han tenido.